Se agrava también la crisis política y social en Perú, donde las fuerzas de seguridad han vuelto a reprimir las manifestaciones contra el presidente. Es la quinta noche en la que las fuerzas de seguridad reprimen violentamente las manifestaciones espontáneas. Una nueva noche de protestas masivas, duramente reprimidas por la policía contra el gobierno. El parque médico de uno de los muertos revelaba que el centro disponible de un pueblo que te aumentaba la atención a los que. Gracias por ver el video.